Gloria a ti Señor, tu eres Señor, cuán hermosa es el Señor, cuán hermosa es el Señor, hoy te quiero adorar Señor, hoy te quiero adorar la belleza de mi Señor, cuán hermosa es el Señor, cuán hermosa es el Señor, hoy te quiero adorar la belleza de mi Señor, cuán hermosa es el 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 Señor, Hoy le quiero adorar La reina de mi Señor Nunca te gustará La reina de mi Señor Si es que es, la reina de mi Señor Nunca te gustará La reina de mi Señor Nunca te gustará La reina de mi Señor Amén Amén